Buenas, bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de empezar recordaros que si el contenido os gusta y os sirve, que os suscribáis y le deis like, ya que nos ayudaría si llegáramos personas. En este video os traemos 4 juegos que prometieron grandes cosas. El primer juego es Mist. Este juego es un MMORPG que ha tenido bastante polémica. Algunos opinaban que era una estafa, otros la defendían ferramente. Yo por lo que he visto no me dan buena espina. En un video de Tonga NFT, que es un canal que analiza las transacciones de la blockchain para ver si los proyectos estafan o no, sacó a la luz que con el token hicieron bastantes cosas raras. Vendieron mucho token y no han respetado los tokenomics. Aparte se da una transacción que los relaciona con los de MyDeFiBet, que fue un proyecto scam. Por esto y por todo lo demás yo no confío en este proyecto. Aparte vendieron los NFTs a un precio bastante elevado. El siguiente juego es BigTime. Como juego está bastante bien. He jugado a la beta y la jugabilidad parece espectacular. Pero lo que respeta con inversión no me convence. La economía que plantean tendrán que jugar muchos jugadores para que sea factible. Solo con los NFTs que hay ahora tendrán que traer muchos jugadores para darles su utilidad. Pero es que la economía se basa en mintiar a NFTs, así que dudo que haya tanta demanda para igualar o superar a la oferta. Pero es que encima de lo que podría ser una economía circular entre los jugadores no lo es. El token que tienes que usar para mintiar unas gafas, para producir un token necesario al mintiar a NFTs de armas o armaduras, lo tienes que comprar a BigTime. Así que por todo lo expuesto, para pasar un buen rato jugando lo veo bien, pero como inversión no me convence. El tercer juego es Domi Online. Domi Online es un juego MMORPG que tiene buenos gráficos y super buena jugabilidad. Es el más parecido al WoW. Promete una economía enfocada totalmente en el juego. Tuve mucha atención hace un año cuando los juegos tuvieron FOMO. Pero no han avanzado mucho durante ese tiempo. Otros juegos van mucho más avanzados. Además sacaron su token y a no dar utilidad bajó mucho. Ahora está en un millón de market cap. Me parece un juego que si al final lo desarrollan en su totalidad, será muy divertido y jugable. Pero como inversión me parece de muy alto riesgo. Además no han sacado ningún tipo de NFT, solo el token. Y en el desarrollo van un poco por detrás de los otros juegos. El último juego es Avalon de Tanu Games. Es un juego MMORPG con buenos gráficos y muy buena jugabilidad. Pretende atraer a una gran cantidad de jugadores. Hasta ahora se lo han vendido unos pocos NFTs y pases para jugar la beta. Son bastante desactivos en el Discord y hacen sorteos semanales para la comunidad. Me parece una buena inversión, de riesgo medio. Y está interesante cuando sacan el alfa, entrar a jugar y poder empezar a generar. Ahora los pases han subido bastante de precio, pero en los sorteos de Discord con suerte puedes conseguir uno. Y para mí la conclusión de estos juegos y de otros juegos de cripto, es que no tiene por qué estar relacionado que sea un buen juego con que sea una buena inversión. Por el momento no hay muchos jugadores en los juegos NFT. Así que yo principalmente lo que busco es que el equipo tenga planteado una economía que pueda funcionar a pequeña escala tanto como a gran escala. Ya que los proyectos que tienen planteado una economía solo a gran escala, seguro que algún día triunfarán. Pero creo que aún queda bastante para eso.